Macro es negocio 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 Macro 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 Son dos hombres de Boston River que entran detrás de la pelota buscando lo que puede ser. ¿Por qué no el tercer gol de la jornada? Arco que da a la calle Blandengues aquí en la ciudad de las piedras todavía. No da la orden el árbitro del partido. Puede ser Novik que le pegue con la pierna derecha. Puede entrarle con la pierna zurda. El Riverense Muñoz levanta sus manos. Novik cuatro hombres en la barrera. Son una, dos, tres, cuatro, cinco camisetas. Verdes y rojas en el área que defiende el guardameta Méndez. Ahora sí proceda. Dice Leodan González. Va a ser de Hernán Novik. Pierna derecha viene el centro de Novik. Segundo. ¡Palo! ¡Valdés! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Carlos Valdés. Y se juntaron los viejitos del sabor en el centro por parte de Hernán Novik para Carlos Valdés. Y como reminiscencias del Peñarol de los primeros 2010. El cabezazo del ex hombre también de Nacional para colocarla contra el poste zurdo del arquero Ramiro. Méndez 123 ya de este segundo tiempo. No va más. Me parecen las piedras. Boston River 3 en la luz cero. Les perdieron la marca y Carlos Valdés le baja la cortina a la tarde. ¡Qué golazo! Pero qué golazo que acaba de clavar el hormiga Valdés. Perfectamente levantado del centro por parte de Hernán Novik. Debo decirle que me sorprendió porque para mí la pelota era claramente para Muñoz. Terminó levantando Hernán Novik y de gran manera y de gran manera también apareció por allí por el sector izquierdo. Carlos Valdés para ese cabezazo impresionante para el tercero de Boston River. Ahora sí lentamente va encaminando el partido, el conjunto de Boston. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Aquí va la luz. Revienta la pelota el numerado con el 25. Por aquí la va sacando Sosa. Sosa que viene para que en la tribuna de enfrente la esté bajando. Finalmente el jugador Machado va Machado con la pelota. Quiere meterse para el medio. La termina perdiendo. La está recuperando la luz por parte del jugador Viera. Terminaba agarrando con falta. Viera deja seguir a Cristian Oliveira. El árbitro nace el cuarto. Se viene. Oliveira viene al centro. Al medio. Gol. Gol de Boston River. Alexander Machado en la hora del partido. Lo celebran los hinchas en la tribuna con frazada y sin frazada. El balón que terminó recuperando en presión alta. El conjunto del turco apudo. Balón que vino de Cristian Oliveira. En el centro rastrero el medio. Y Machado terminó sacándose la barca del Tacuara Cardoso para definir mansamente contra el poste derecho. Y liquidar si cabe aún más el partido. 90 de tiempo corrido. 45-20 del segundo tiempo. Boston 4. La luz 0 a todo ritmo. En la tarde de las piedras el equipo de Apud. Ahora sí, Boston River para cerrar, para liquidar, para bajarle la persiana a este partido que lo tuvo en un gran nivel. Al conjunto de Boston River fue de menos a más a lo largo de los 90 minutos. Y encuentra en esta combinación espectacular por el sector derecho. Termina encontrando a Machado, recientemente ingresado en esta segunda parte, para marcar el cuarto gol para poner la frutillita de la torta. A este triunfo del conjunto de Boston River. 4 a 0 ante la luz. Un partido complicadísimo de la luz que en ningún momento logró levantar la cabeza. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy.